Las instituciones educativas son semilleros de grandes deportistas y que destacan en distintas disciplinas. Uno de esos casos en el Colegio Técnico Profesional de General Viejo, aquí en Pérez Celedón. Iván Santiago Granados en Taekwondo, Génesis Brenes, Alexa Salazar y Josué Solís convocados a la selección de hockey sobre césped para el premundial que se disputará en Jamaica, Kendall Granados en atletismo, Saulo Moya en natación, José Pablo Sánchez en fútbol, Justin Granados y Junior Zúñiga en vólibol de playa y Mareli Fonseca en fútbol femenino. Para mí es importante porque ha sido un proceso largo, de mucha disciplina, mucha constancia, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero gracias a Dios ya estoy ahí y con la mente positiva y a lo mejor. Ya vamos a representar al país, al colegio, a mi familia, a mi persona, a mis entrenadores, entonces es algo muy lindo y poder yo representar eso. Un gran orgullo representar no solo al colegio y también al país, es un gran orgullo. ¿Cuánto tiempo prácticamente? Desde los cinco años, juego hockey sobre césped, más o menos unos tres años de estar en la selección nacional. Algo honorable, sinceramente, pues es un colegio al que le tengo mucho aprecio y poner una parte de uno para representarlo y que destaque, ya sea en el área deportiva o académica, es algo que considero yo muy importante, ¿verdad? Para toda institución, ya sea colegio, escuela, una universidad. Ah, ya jugar con la selección, jugar. Ya este año pude jugar con la selección en torneo sub-15 de un CAF y ese es mi objetivo, llegar a la selección mayor, jugar en el extranjero. Sí, estuve en el proyecto de gol, estuve de una semana y media. ¿Y qué tal es tu experiencia? Muy bonita, la verdad, muy buenos profesores, nos enseñan demasiado y el vendimiento y todo es muy diferente, la verdad, es algo espectacular. Muy lindo, muy complicado es lograr llegar aquí, es muy duro, física y mentalmente. En la institución destacan el talento y el apoyo a estos jóvenes deportistas. Una de las tantas fortalezas que tiene nuestra institución, el CPP General Viejo, y eso, además de que se destacan en la parte académica, también en deportes. Tenemos muchos y muchas diferentes disciplinas, claro que sí. Una muestra más del gran talento que hay en nuestro cantón, aquí en el sur del país.